Muy bien chicos, entonces ahora entramos en el capítulo más importante de neurología porque es el más preguntado y el que más veces ha venido últimamente en los exámenes de residentado como tema de neurología que es epilepsia, ¿correcto? Vamos a conversar sobre epilepsia, sobre convulsiones y sobre crisis epiléptica ya que hemos visto en la teoría y hemos visto en el mapita que no son sinónimos, ¿no es cierto? Muy bien, si me preguntan por convulsiones febriles de la infancia entonces me están preguntando sobre qué tipo son son crisis del tipo convulsiva, ¿correcto? pero del subtipo generalizada, tónica y clónica eso es lo más frecuente en las crisis febriles de la infancia y suelen ser las que se conocen como crisis febriles simples ¿no es cierto? Las más frecuentes, más de un 70% son tónico-clónicas generalizadas fácil, ¿no? Ya sé ¿Cuál es un criterio de una convulsión febril simple? Bueno, para que sea simple tiene que ser tónico-clónica generalizada tiene que durar menos de 15 minutos y tiene que ser máximo un episodio en 24 horas y no debe haber fenómeno post-ital Entonces, ¿cuál es el que cumple con estas características? La B La convulsión con duración máxima de 15 minutos La B Muy bien ¿El trastorno convulsivo más frecuente de la infancia cuál es? Si me preguntan en la infancia lo más probable es que sea una crisis febril ¿correcto? Si estamos entre los 6 meses y los 5 años de vida Una crisis del tipo convulsiva febril simple es lo más probable que encuentre en la infancia ¿Muy bien? La A ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la convulsión febril? Ya hemos visto en otra pregunta ¿Estos niños no están en riesgo incrementado a desarrollar epilepsia? Entonces, bueno, es sí y no Los que son febril simple no están en riesgo Los que son febril compleja sí están Así que esta es una media verdad No ocurre en miembros de una misma familia También es una media verdad porque las complejas sí hay antecedentes de familia Usualmente ocurre en infecciones fuera del sistema nervioso central Eso es correcto Las fiebres suelen venir de procesos respiratorios que son los que generan la convulsión La C es verdad Muy bien, una pregunta repetida Tengo un preescolar mujer de 3 años que bruscamente tiene parpadeo con giro ascendente de los ojos Eso me indica que hay trastorno de conciencia porque al perder la conciencia Se activan unos reflejos óculomotores y eso explica el parpadeo y el giro ascendente de los ojos Caída mínima de la cabeza durante segundos O sea, no pierde el tono muscular Esto lo que me dice es que no se pierde el tono muscular porque dice caída mínima Y reanudación inmediata O sea, después de pocos segundos de la actividad Me dice que esto se repite de manera esporádica a lo largo del día Y tenemos en el eje del electroencefalograma una descarga punta onda lenta O sea, de 3 Hz ¿Quién combina trastorno de conciencia con mantenimiento del tono con onda lenta en un niño? Lo más probable es que sea una crisis de ausencia Lo más probable es que tenga una crisis de ausencia La clave E Difícil un West porque no hay espasmo flexo extensor ¿No es cierto? No puede ser focal porque hay pérdida de conciencia No puede ser mioclonía porque tenemos no hay componente mioclónico en ningún momento en la pregunta ni un Lennox Lo único que no está calzando es la edad ¿No? Lo usual es que esto ocurra en niños de 5 a 10 años pero puede ocurrir antes La E Los hallazgos del electroencefalograma permiten clasificar los síndromes convulsivos en niños Un trazado que presenta ipsarritmia recuerden que es del síndrome de West ¿No es cierto? El síndrome de West, la D se caracteriza se caracteriza, perdón por afectar en niños de 2 meses a 2 años con espasmos espasmos flexo extensores y que en el electroencefalograma presentan ipsarritmia la D Muy bien En la epilepsia mioclónica de la infancia ¿Cuál es la presentación más frecuente? Bueno, esta es una pregunta un poquito confusa ¿Ya? La mejor clave es la B la mioclónica benigna de la infancia debería ser pero en este caso les ponen del lactante pero bueno, esta pregunta es bien, bien compleja ¿Ya? O sea, donde revisen la literatura no hay un dato consistente ya que las epilepsias mioclónicas son raras en la infancia y dentro de ellas la más frecuente a pesar de que es súper rara son las benigna ¿Ya? Entonces la B sería la mejor clave Muy bien, llega a emergencia un paciente de 19 meses que presentó una convulsión tónico-clónica en casa mientras estaba con fiebre la convulsión duró 5 minutos y ahora en la emergencia tiene otra convulsión entonces si ya tengo dos convulsiones en el mismo día asociado a fiebre lo más probable es que estemos frente a una convulsión febril compleja ¿Correcto? No puedo hablar de estatus mientras no haya pasado más de 30 minutos así que lo más probable es una convulsión febril compleja Tengo la edad tengo la fiebre tengo el tiempo así que y el tipo, ¿no? de convulsión tónico-clónica La D Niño de 3 años es traído a emergencia porque presentó sacudidas tónico-clónicas generalizadas de poco tiempo de duración está con fiebre tiene roncantes en campos pulmonares y déficit motor en miembro inferior derecho con somnolencia post-convulsión o sea, tiene fenómeno pos-ictal ¿Qué es lo más probable que tenga? Una convulsión febril compleja ¿Por qué compleja? Porque cumple el criterio de fenómeno pos-ictal severo ¿No? Una parálisis de miembro inferior derecho una parálisis de tot eso es riesgo de que sea una convulsión febril compleja La clave correcta es la A Muy bien Un lactante de 11 meses presenta durante 20 minutos noten el tiempo 20 minutos convulsiones en el hemicuerpo derecho noten que es focal que luego se generaliza o sea, con generalización secundaria y tiene un estado pos-ictal de recuperación rápida pero presente estado pos-ictal no hay antecedentes de importancia está febril, taquicárdico y el resto normal ¿Tiene una convulsión febril? Sí, porque está dentro de la edad porque tiene fiebre porque no hay antecedentes de importancia ¿Pero qué subtipo es? Compleja porque pasa de 15 minutos porque es parcial y hay fenómeno pos-ictal La E Crisis febril compleja La E Muy bien Seguimos Un lactante de 8 meses es llevado a establecimiento de salud por fiebre y convulsión tónico-clónica Nuevamente Tengo la edad ¿Correcto? Tengo fiebre Tengo tónico-clónica hace 24 horas que duró menos de 15 minutos Esto corresponde a una simple ¿No? Porque duró menos de 15 es tónico-clónica y solo hay un episodio en un día La D Muy bien Seguimos Lactante de 11 meses es traído por movimientos repetitivos del brazo Eso es parcial Más de 15 minutos Y dice que tuvo otro evento 12 horas antes Está febril Lo más probable es que tenga una convulsión febril compleja Porque nuevamente está cumpliendo las características de pasar los 15 minutos de ser focalizada compleja La A ¿Correcto? Muy bien Vamos con un E-2018 Tengo un lactante de 12 meses sin antecedentes traído porque bruscamente hace fiebre y convulsión tónico-clónica que dura menos de 15 minutos y recupera la conciencia Esto claramente es una convulsión febril simple Y noten por favor cómo ha venido el 2018 Acá vino el 2017 y también el 2019 ¿Ya? Otra pregunta Una convulsión de 20 minutos ya pasó a los 15 con residiva en dos oportunidades en un periodo de 24 horas ya tienes otro criterio de compleja en un niño de 6 meses a 5 años con fiebre eso es convulsión febril compleja Noten la pregunta obvia con las características puntuales de una crisis convulsión o una convulsión febril compleja Muy bien Miren 2019 paciente de 2 años que súbitamente hace convulsiones tónico-clónicas de más de 15 minutos está febril y tiene parálisis posictal de top o sea fenómeno posictal complejo ¿Cuál es el diagnóstico? Convulsión febril compleja Pasó de 15 minutos tiene mi parecia lase Lase Muy bien Seguimos Si un niño de 8 meses presenta cuadro convulsivo 10 veces en una hora ¿Corresponde a qué? Bueno Si tengo tantos episodios en tan poco tiempo claramente estoy frente a un estatus convulsivo ¿No es cierto? La definición de un estatus es más de 30 minutos convulsionando sin recuperar la conciencia o 3 o más convulsiones sin recuperar la conciencia En este caso tienes ya una hora con 10 convulsiones cumples ambos criterios La B Se recibe en emergencia un niño de 5 años febril que hace 35 minutos ha tenido 2 crisis convulsivas entre las cuales no ha recuperado la conciencia La madre describe convulsiones tónico-clónicas generalizadas Recuerden Si hemos pasado los 30 minutos sin recuperar la conciencia estamos frente a un estatus convulsivo No se olviden la definición Más de 30 minutos o 3 o más convulsiones sin recuperar el sensor Acá hemos cumplido el primero ¿Ya está? Muy bien 2017 Ante un lactante previamente sano con una convulsión tónico-clónica generalizada de 35 minutos febril orofaringe congestiva y durante el examen se evidencia una nueva convulsión ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno este chico puede ser una convulsión febril compleja es correcto porque tiene 2 convulsiones en el mismo día asociado a fiebre pero ya va 35 minutos convulsionando así que el diagnóstico correcto es un estatus convulsivo que es el que nos lleva al tratamiento y probablemente se deba a una convulsión febril compleja eso no interesa ahorita está en estatus y el estatus puede ser por una compleja puede ser por una simple por una meningitis por un TEC idiopático por un tumor por un SB o sea las crisis tienen numerosas causas ¿correcto? así que las crisis son numerosas causas pero cuando una crisis pasa los 30 minutos es un estatus convulsivo por eso la clave actual correcta debe ser la D está en estatus un paciente de 30 años mientras conversa empieza a referir que siente que algo huele mal como si estaría pudriéndose bueno si es el único que lo huele eso es una convulsión parcial del área olfatoria ¿correcto? luego bruscamente queda con la mirada fija eso supone que hay trastorno de conciencia entonces si yo tengo una convulsión parcial que luego pierde la conciencia se llama parcial compleja me dice que tiene movimientos masticatorios producto del estado de inconsciencia y después de un minuto se muestra confuso si tiene confusión o fenómeno posigdal esta parcial también se llama compleja lo que tiene este señor es una parcial compleja la A ¿correcto? ¿cuál de los siguientes tipos de epilepsia se presenta muy raramente en adultos? bueno de la lista que está acá las crisis de ausencia típicas suelen ocurrir en niños de 5 a 10 años solamente es lo más probable si fuera atípica podría en algunos casos pasar a la adolescencia y a la juventud pero la clave acá es la A eso es frecuente de niños no de adultos varón de 32 años es traído a emergencia porque hace 40 minutos miren está inconsciente al examen normal normal un poquitito elevado equimosis de la punta de lengua relajación de esfínter cialorrea desviación de la mirada y pupilas isocólicas claramente este paciente está inconsciente con una disautonomía así que podría estar en un estatus convulsivo tengo más de 30 minutos inconsciente y tengo clínica de disautonomía podemos estar frente a un estatus convulsivo muchos marcan erróneamente estado posital pero el paciente no ha recuperado la conciencia no está somnoliento el paciente está en pleno estatus ¿cuál es la única forma si quieren desempatar esto con el electroencefalograma? no hay otra opción pero ¿cuáles son los datos clínicos que me llevan a pensar que es un estatus? el que está inconsciente y el que sigue con disautonomía esos dos me llevan a pensar que está en estatus la A muy bien una convulsión parcial de 20 minutos de duración eso ya lo vuelve compleja porque es mucho tiempo con residiva en dos oportunidades en un periodo de 24 horas también es compleja que se presente en un niño de 6 meses a 5 años con fiebre eso es la febril compleja ¿correcto? ya hemos visto convulsión febril compleja pregunta del 2018 fácil 2019 miren un preescolar de 5 años noten siempre la edad en epilepsia cuya madre refiere que varias veces al día noten esto es importante varias veces presenta súbitamente aleteo palpebral y giro ascendente de los ojos este aleteo palpebral y giro ascendente de los ojos indica trastorno de conciencia el chasquido de labios correcto es un movimiento autonómico o perdón automático se llaman automatismos producto de la caída de conciencia y mueve la cabeza hacia adelante eso es por la ligera caída del tono que no se completa del todo y luego dice que está normal esto ya lo hemos visto es una famosa crisis de ausencia típica ¿por qué típica? por la edad de presentación porque es varias veces al di típica ¿no? la de seguimos lactante llega a emergencia por fiebre y luego hace convulsión tónico-clónica generalizada lo primero que tienes que hacer en una convulsión tónico-clónica generalizada en cualquier paciente es el ABC porque es un problema una emergencia neurológica con trastorno de sensorio la primera conducta es el ABC de la reanimación la B la B ¿ya? muy bien seguimos lactante perdón lactante de dos meses lactante de dos meses que llega con convulsiones a emergencia se le da tratamiento con diacepam a los 20 minutos continúa la convulsión ¿cuál es el fármaco que utilizarías para el manejo ahora? entonces si hemos utilizado diacepam y no estamos pudiendo controlar el siguiente o la siguiente línea de manejo dentro de los de primera elección es la fenitoína hepaminizar al paciente no se olviden lorazepam es de elección si no tenemos benzodiazepam o perdón si no tenemos lorazepam diacepam que son benzodiazepinas ¿correcto? si no tenemos esto o no responde a esto podemos pasar a fenitoína si no podemos dar fenitoína ácido valproico o inclusive levetiracetam ya si con esto no responde estamos frente a un estatus refractario pasamos a fenobarbital o midazolam la clave acá es fenitoína ¿ya? muy bien seguimos paciente de 18 que acude a consulta porque en los últimos seis meses tuvo tres episodios de crisis parciales ojo parciales motoras con generación secundaria y parálisis de todo positán o sea son parciales complejas las que tiene este paciente su madre y su tío sufrieron epilepsia en la niñez al examen neurológico es normal y tras un ataque está todo normal o sea este chico tiene una crisis idiopática un síndrome epiléptico idiopático ¿qué le vamos a dar? bueno si es que es parcial tenemos que darle fármacos de espectro reducido le daríamos carbamazepina correcto fenitoína correcto o gabapentina carbamazepina fenitoína o gabapentina son los medicamentos que se recomienda para estos pacientes ¿ya? crisis parciales o epilepsias parciales la C una mujer de 25 años de 8 semanas de gestación con diagnóstico de epilepsia recibe carbamazepina esta dosis desde hace 2 años pero su última crisis fue hace 3 meses lo cual me dice que no está controlándose y si peor está gestando eso va a alterar la farmacocinética de la droga así que puede inclusive empeorar así que ¿qué tenemos que hacer acá? controlar la concentración sérica del antiepiléptico y darle la dosis mínima que haga efecto para poder evitar teratogén la dosis mínima estamos protegiendo el producto y bueno tiene que hacer efecto pues no porque si no no tiene sentido seguimos ¿cuál es el anticonvulsivante más efectivo en el tratamiento de una ausencia? bueno tienes el ácido valproico y por su toxicidad actualmente se prefiere la etosubsimida siempre que sea una ausencia típica ¿ya? en este caso la clave es etosubsimida porque no tenemos ácido valproico y así hubiera ácido valproico siempre escojan etosubsimida porque es más seguro siempre que te digan que es una ausencia típica porque si es una atípica se hace o se da ácido valproico por eso si no lo especifican yo marcaría ácido valproico pero si lo especifican en típica yo marcaría etosubsimida el tratamiento de primera línea para una tónica o clónica generalizada primaria siempre va a ser ácido valproico el ácido valproico es de elección los de primera línea o si no te pueden preguntar topiramato leve tiracetán la motrigina que son los nuevos que se utilizan como alternativa cuando el ácido valproico está contraindicado por su toxicidad muy bien mujer de 26 años acude por presentar episodios de movimientos involuntarios a nivel del miembro superior derecho o sea una crisis parcial correcto parcial durante dichos episodios cursa con enrojecimiento facial eso se llama disautonomía disautonomía y ve destellos luminosos eso también es una crisis parcial del área visual ¿cierto? queda con parecia ipsilateral esa es la parálisis de tot por eso esta es una parcial compleja porque tiene disautonomías y tiene parálisis posital pero igual al ser una parcial ¿cuál es su manejo? carbamazepina fenitoína y gabapentina en ese orden por eso la clave es la C carbamazepina es antes seguimos ¿cuál es el anticonvulsión que actúa inhibiendo los canales de sodio caramazepina fenitoína la clave que tenemos acá es fenitoína la C muy bien ¿cuál es el tratamiento de elección en pacientes con crisis de ausencia? nuevamente si no me especifican ácido valproico igual no tengo etosubsimida para dudar pero esa es la clave muy bien ¿cuál es el medicamento inicial para un cuadro convulsivo en la emergencia? toda convulsión en la emergencia inicias con una benzo diacepina de preferencia lorazepam si no hay lorazepam diacepam la ven diacepam muy bien seguimos una mujer de 43 años que acude por convulsiones en 4 oportunidades desde 35 minutos está en un estatus sin recuperar la conciencia ¿cuál es el tratamiento del estatus? arrancamos con diacepam como es adulto 10 miligramos endovenoso y podemos también utilizar fenitoína 20 miligramos por kilo y con una infusión de 50 miligramos por minuto eso se llama epaminizar porque estamos frente a un estatus la clave es la B muy bien drogadicto que tiene diagnóstico de epilepsia recibe tratamiento con un fármaco que ya está a dosis tóxica o sea ya está haciendo RAMS está haciendo efectos adversos pese a ello no logra controlar sus convulsiones ¿qué tenemos que hacer? cambiarle no podemos seguir con ese fármaco suspendemos el fármaco y empezamos otro nuevo de igual espectro o eficacia la A por ejemplo si está recibiendo ácido valproico tenemos que pasar a la motrigina topiramato levetiraceta la A muy bien y con eso hemos terminado nuestra clase de epilepsia ya en el siguiente video veremos tumores y los demás temas ¿no chicos? este es el tema más importante epilepsia gracias